Señoras y señores, muy buenos días. Ingresa al Salón de Embajadores el excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República Dominicana, licenciado Danilo Medina. Gracias, señores miembros de la prensa, por acompañarnos en esta ocasión tan especial en que recibimos en nuestro país a la doctora Liliana Mayo Ortega. El país, el Estado Dominicano, se congratulan en esta mañana y privilegia esta visita al Honorable Presidente de la República y a la distinguida señora Primera Dama, licenciada Cándida Montilla de Medina. Esta mañana, el Estado Dominicano va a reconocer a la doctora Mayo Ortega por los grandes aportes en su país y también transferidos al nuestro sus conocimientos y su gran humanidad para ayudar a los niños con capacidades diferentes. La doctora Liliana Mayo Ortega se encuentra en el país, invitada por el despacho de la Primera Dama con el propósito de intercambiar ideas y ofrecer una conferencia magistral acerca de la niñez con habilidades especiales. La doctora Mayo es licenciada en Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Perú con maestría y doctorado Ph.D. de la Universidad de Kansas, USA. Es la fundadora y directora general del Centro Ann Sullivan del Perú creado en el año 1979 en Lima, capital de ese país suramericano. Mayo Ortega es profesora honoraria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesora adjunta de la Universidad de Kansas y profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Católica del Perú. Fue honrada con el título de doctora honoris causa de la Universidad Ricardo Palma y la Universidad Femenina del Sagrado Corazón de Jesús. Desde hace más de 30 años, la doctora Mayo está dedicada en cuerpo y alma a la educación y atención de la niñez con habilidades diferentes, actividad en la que se ha especializado en la participación de los padres en la educación de sus hijos. Este tema la lleva a ofrecer seminarios y conferencias especializadas a muchos lugares en todo el mundo, entre ellos su propio país, en Alemania, Holanda, China, Estados Unidos, Ecuador, Bolivia, España, Japón, Chile, Brasil, Paraguay, Argentina, Colombia, Canadá, Turquía, México y Arabia Saudita. Ha recibido, entre otras distinciones, el premio Reina Sofía de Rehabilitación e Integración, el premio Esteban Campodónico Figallo, el premio Paul Harris de Rotary Internacional, el premio Alcatel a la Innovación y la Orden El Sol de Perú en el grado de Comendador. La labor de la doctora Mayo y el concepto de los Centros San Sullivan han sido fuentes de inspiración para la primera dama de la República Dominicana, Cándida Montilla de Medina, para la creación del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAI, que desde el pasado diciembre es una hermosa realidad en la República Dominicana. Con motivo de su visita, el Gobierno de la República Dominicana la condecora en este día con el siguiente decreto, número 57-14. Considerando los altos merecimientos de la doctora Liliana Mayo Ortega, directora y fundadora del Centro Anzulidan del Perú, el cual atiende a estudiantes con habilidades diferentes, especialmente aquellos con limitaciones más severas, convirtiéndolos en entes productivos de la sociedad. A la vez, educa a los padres, concientizándolos sobre las habilidades especiales de sus hijos, enseñándolos a ser mejores profesores. Considerando que la doctora Mayo Ortega ha apoyado constantemente a la República Dominicana en la implementación de metodologías que ayudan al desarrollo del Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAI. Vista la Ley Número 1352, del 23 de julio de 1937, que crea la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, oído el parecer del Consejo de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 128 de la Constitución de la República, dicto el siguiente decreto. Artículo único. Se concede la condecoración de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de oficial, a la doctora Liliana Mayo Ortega, directora y fundadora del Centro Anzulibán del Perú. Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los 21 días del mes de febrero del año 2014, año 170 de la Independencia, 151 de la Restauración de la República, Danilo Medina, presidente constitucional de la República Dominicana. En este instante, el Jefe del Estado se va a disponer, a imponer la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de oficial, a la doctora Liliana Mayo Ortega. Sus aportes benefician a la niñez con capacidades diferentes de nuestro país. Somos privilegiados, doctora Maya, de tenerle en la República Dominicana. El Jefe del Estado y la imposición de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de oficial, a la doctora Liliana Mayo Ortega. Es un orgullo y un placer inmenso recibirla en la República Dominicana y aprovechar su larga experiencia, su gran sapiencia, en el tema de asistir a los niños con capacidades diferentes. La República Dominicana se beneficia de su experiencia y siembra aquí, en diferentes puntos de la República Dominicana, estos centros de atención. La primera dama del país, Candida Montilla de Medina, hace esfuerzos y lo hace con entusiasmo para que tengamos estos centros listos para nuestros niños especiales. Es momento de escuchar a la doctora... ¿Perdón? Por favor. El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, previo el voto favorable del Consejo de la Orden, confiere la condecoración de la Orden Heráldica de Cristóbal Colón, en el grado de oficial, a la doctora Liliana Mayo Ortega, directora y fundadora del Centro Anzulibán del Perú. Esta orden, instituida en memoria del descubridor de América, Cristóbal Colón, es un elevado honor que la República concede a los que hayan sobresalido por servicios eminentes a la humanidad y por servicios meritorios en favor de la unidad y desarrollo de los pueblos de América. Dado y firmado en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el día 21 del mes de febrero del año 2014, Ministro de Relaciones Exteriores. Este es el certificado que el Estado pone en manos de la doctora Mayo esta mañana. El jefe del Estado entrega el contenido de este certificado a la reconocida en este día en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional. La doctora Mayo se dirige a todos. Nos congratulamos con tenerle en nuestro país. Muchas gracias, señor presidente, primera dama. en nuestro centro decimos la gratitud es la memoria del corazón. Muchas gracias porque creo que estamos demostrando que en América Latina estamos uniendo esfuerzos para hacer una diferencia en la vida de los niños con habilidades diferentes. Tiene una primera dama en Doña Cándida que le ha puesto pasión y persistencia a un centro que creo que va a dar mucha luz a niños que han estado esperando por esta oportunidad de recibir educación. Es la luz de esperanza que da la educación. Yo les agradezco este premio que así me ha desmayado la orden del Sol de Cristóbal Colón y me va a dar esa energía para seguir haciendo este trabajo e intercambiando esfuerzos para que en nuestros países podamos lograr que los niños con habilidades diferentes puedan ser independientes, productivos y felices. Yo creo que el centro CAID ayer lo he visitado es un centro que yo digo es un centro de capacitación porque va a capacitar a muchos profesionales. Un centro de avanzada porque va a estar actualizado con las mejores técnicas para darles al niño más humilde de República Dominicana esa esperanza de la educación. Va a ser un centro de innovación porque lo único constante en este siglo es el cambio y va a estar cambiando pero sobre todo el CAID va a ser un centro que va a ser una diferencia en la vida de los niños, de las familias, de los profesionales y de todos los visitantes que vengan de República Dominicana y todo el mundo porque como dice la Primera Dama es un pedacito de cielo en nuestra América Latina. Muchísimas gracias. Congratulados los dominicanos con esta condecoración, este reconocimiento del gobierno y el pueblo de la República Dominicana a la doctora Liliana Mayo reconocida esta mañana por el gobierno de la República Dominicana con la orden heráldica de Cristóbal Colón en el grado de oficial. Muchísimas gracias señoras, señores por acompañarnos en esta casa de gobierno en el salón de embajadores donde esta mañana hemos hecho realidad este deseo de conmemorar aquí la visita de la doctora Liliana Mayo Muchísimas gracias señor presidente gracias a ustedes por venir a cubrir las incidencias de este reconocimiento del Estado Dominicano Gracias Feliz resto del día que el señor les acompañe